¿Qué cojones? ¡Hala! ¿Pero me está vacilando? ¡Hala! ¿En serio? ¡Así, ya está! Para los que decían que no les va a salir en este capítulo, ¿eh? O sea... ¡Ya, ya, ya! ¡Me vacila! ¡Me está el puto vacilando! No va a salir, igual salen los últimos 30 segundos ¡Me he pillado, lo siento! ¡Me cago en la puta! ¡Muestra! ¡Es que le tengo! ¡Yaday! ¡Dos minutos, Yaday! ¿Y eso? ¡Un trac de Ahsoka! No te daré esa opción ¡Qué flipando, tío! ¡A ver, Ahsoka! ¡Ahsoka! ¡Ahsoka, cariño! ¡Ahsoka, cariño! ¡Ahsoka, cariño! ¡Tranquila, cariño! ¡Ahsoka, tranquila! ¡Ahsoka, Tano! ¡Le manda a vos, Katan! ¡Tenemos quebrar! ¡Está hablando! ¡Está hablando! ¡Está hablando con la fuerza! ¡Ahí está! ¡Es que me lo da! ¡Ah! ¡El niño! ¡Adiós! ¡Ay, mi madre, que se ha cumplido! ¡Que Ahsoka, Yolofra! ¡Está vivido! ¿Dónde está el gran almirante Frodo? ¡Huala! ¡Pah, pa, pa! ¡Hostia, Buda! Hay una posibilidad. A ver... Ve al planeta Tyson. Coloca a Grogu en la piedra de la visión en la montaña. Si se expresa usando la fuerza, un Jedi podría percibir su presencia e iría a buscarlo. ¡Gracias! ¡Que la fuerza te acompañe! ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos al canal! ¡Yo soy Ash! ¡Yo soy Azla! ¡Y él es... ¡Grogu! Bueno, hemos flipado. Muchísimas relaciones para tratar. Él se llama Grogu y no Baby Yoda. Bueno, sabíamos que él se llamaba Baby Yoda, pero... Pero ya deja de ser el niño, ¿no? Claro, ahora es Grogu. Ahora es Grogu. Puedes llamarle Baby Yoda, porque es como un Baby Yoda, pero... Pero ya tiene nombre propio. Es Baby Grogu. Como Baby Grogu. La teoría de que es Yoda, siendo pequeño, que luego viaja en el mundo entre puntos... ¡Ay, sí se ha complicado! Eso se ha complicado. A mí me gusta mucho la teoría, pero... Me he flipado. Se podría cumplir, ¿vale? Ahí haciendo... No, pero no va a ser. Se cambia el nombre y tal. Nada, nada. Porque además están a la vez. Sería como estar a la vez con existir el del Paseo del Futuro, porque... Ya, pero no. Pero eso ya ocurría antes. Pero nada, bastante. En la teoría. Bueno. Bueno, pues... Vamos a... Lo importante. Las dudas. Lo que todo el mundo se estaba preguntando. ¿Saldrá Soka? No, estaba... ¿Saldrá Soka? ¿No saldrá? ¿Serán verdades filtraciones? Claro, ¿cuánta gente? En plan... A ver, si por una parte está... Como lo dije Filoni, va a ser... Pero mucha gente rollo. Es muy pronto, no va a salir. Es decir, que lo dijera Filoni también podía ser mentira, ¿sabes? Claro, claro. Todo eso no estaba confirmado hasta ahora. Claro. Es muy pronto, no va a salir. O saldrá 30 segundos al final del capítulo. Empieza el capítulo. Una gente corriendo. Tú ahí. Uy, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? 30 segundos. Ahsoka. Las espadas. Eh... Filoni. ¡Pum! Y es como... No sé si han sostenido algo, pero... O sea, es una mierda. Pero bueno. Básicamente que Filoni se ha quedado apoyando. ¿Vale? Esperamos. Es sacerdad. Es sacerdad. No había kilométrica. Es. Es kilométrica. O sea... Brutal. O sea, empieza el capítulo y vemos ya a Ahsoka peleando con sus espadas blancas. Brutal. Está... Reinaldo. Ha sido un poquito sanguinaria. Visualmente, sí. Sanguinaria, ¿no? Estaba un poco... No sé, no sé. Estaba como... Que cortaba a miembros ahí sin miramiento. La gente muy mala. La gente muy mala. La gente muy mala. Y nada, pues vemos un capítulo... Empezar que es... Pues ella peleando con todos ahí. Follándose a todos. O sea, Brutal. Es que... Es que... Nos hemos calucinado. O sea, ha sido como... ¿En serio? Yo no podía concebir que a Ahsoka me estás vacilando. Que a los 30 segundos de empezar el capítulo... O sea... Y no. En plan era como... Eh... Mando llegar a ese planeta o no llegará. ¡Ve igual! Si te lo han sacado ahí antes que a nadie. Claro. O sea... Me hace gracia cuando... En Tuca era mucha gente que decía... En plan... A ver... A finales del primero... A finales del capítulo a lo mejor. O se aburran para el final del 8, ¿no? En plan... Y es como... ¿Qué qué? Milani en plan... ¿Verdona? Sí, sí. Milani como... Sujétame a tu bata. Tal cual. O sea, que yo no entendía dudas, ¿sabes? No estaba seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... Pero casi como un zasca a todos, ¿no? A nosotros también, a todos, ¿no? Ha sido brutal. O sea... Brutal, brutal. A ver... Ve a Ahsoka en la infacción después de haberla seguido durante años en Brown Wars y en Rebels... Y a la novela... Es que... Y a la novela... En todos los universos... Es una sensación que... Solamente va a entender quien haya visto todo, ¿vale? A ver... Creo que cualquier persona que no sea fan de Ahsoka le va a gustar el personaje... Creo que han hecho un personajazo que lo va a ver y va a decir... Cómo mole y qué flow tiene. No va a entender ese sentimiento... Pero creo que el personaje lo han hecho de una manera que aunque no sepas quién es... Te va a flipar el rollo... El rollo como... Como Copant. Exactamente. Como Copant. Yo creo que va a ser ese rollo. Es que hacen eso. Te ponen el personaje, te dicen cuatro cositas... Pero el sentimiento que tenemos... Lo que la seguimos durante años... Para quien no haya visto Rebels y Clone Wars... Para quien no conozca Ahsoka... Y que la conozca ahora... Te dicen cuatro cositas... Te dicen... Este es este personaje... Se llama así... Y mira lo que hace. O sea, el personaje va a molar. Le va a gustar a la gente. Claro. Me parece como cualquier otro. Copán... Bokantán... Incluso cara de un... Aparece de la misma forma. Aparece un personaje... Y luego se pide. ¿Me entiendes? Aparece de la misma forma. Entonces... Para esa gente no hay problema. Y para nosotros... Como tú dices... Pues es una felicidad. ¿Vale? Después de años... Queriendo hablar en las series... Verla allí... Increíble. A ver... Visualmente... Opinión. Visualmente me ha costado un poco. Porque es que... Es normal. Puesta. El Life Action... Encima es un Ahsoka mayor... Nosotros la hemos visto mucho más joven... Que hay 45 años. Puesta. Pero... No recuerdo los 55. Incluso se me hacía rara porque veía como Ahsoka... Como todo muy real... Y el personaje de Ahsoka siendo de Life Action... Puesta ahí como un poco... Se me quedaba rara, te lo juro. Me pasaba un poco eso. Pero... Creo que es preciosa. O sea... Es como ese... A ver... Pero luego hay unas escenas... Unos enfoques... Sí. Creo que está muy bien hecha. Creo que... Está... Lo mejor que puede estar... Siendo una humana. No... No se puede... Sí. A ver... No sé. Yo pienso que... El tema de los Black Goose... ¿Vale? A lo mejor... Le falla un poco. O sea... Que están como... Sí. Están como viejos y puede tener sentido... Porque ya a lo mejor tiene 45 años... Ya está más... Sí. Está más mayor... Pues como que tengan arrugas o algo... Pero no sé... Es como que a lo mejor... No son todos los... Parecidos que podrían ser... ¿No? A ver... Que digo esto... Sin que me moleste realmente... Vale... Que yo lo estoy viendo y me flipa... Pero a lo mejor... Te puedo decir eso... Pero en Rebels también eran más largos... ¿No? Estos son más como... Claro... Es que el diseño de Rebels... El diseño de Rebels tampoco... Claro... Pero es que en Rebels han pasado años... Es como que han crecido... A eso me refiero... En Rebels son más cortos... En Rebels son más largos... Y aquí otra vez más cortos... Por eso... No sé... Es un poco... Es un poco raro... El diseño es un poco... Sí... Porque eso no puede ser corte... Claro... No sé... Aparte que estaban así como muy para atrás... No sé... Era un poco raro verlo... Así que a lo mejor es simplemente porque... La parte de costumbres... Por la parte de costumbres... Es que no se habla... Es la defacción... Pasan por esa animación... A la defacción... Pues claro... Vale... Eso es una cosa... Pero luego... Ella en general... Y de cara y todo... Es preciosa... O sea... Es Ahsoka total... Es bonita... A rabiar... Tiene las marcas... Tiene tal... Es que es súper Ahsoka... O sea... El tema... Pero es que la cara... Es Clone Wars total... El final de Clone Wars... Tiene una cara... Pues... No sé... Muy... Está muy bien... Bonita... Bonita... No sé... Tú veías a... La... 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 La autorruta... Coño... Ah... Vale... Ya... Las películas quieres decir... Asakti... Asakti... Vale... Y pues... A ver... Estaba bien... Pero no era... Pero es que pesas oca... Y dices... Qué bonito que es... Es preciosa... Es preciosa... Es bonito... Y es... Es... Tiene un flow que flipas... Cuando empieza a sacar la espada... La ves en los flores lejanos... Con la caza... Con todo... Cómo se mueve... Todo... Todo... O sea... Algo diferente... Es que... Hacía lo que quería con todo... Se saltaba... Como... Pues sería... Agilidad de Ahsoka Tano... No es... Como... A lo mejor... Más... Eh... Que se mueve más... De forma más... ¿No? Lenta... Ahsoka Tano es muy ágil... Muy rápida... Muy todo... Claro... Es que siempre es así... Y bueno... Vamos a... A seguir... No porque no quieras seguir hablando a Ahsoka... Sino porque yo quiero seguir hablando a Ahsoka... Pero es lo que pasa más adelante... Que es... Tiene mucha chicha... Lo siento... Estoy muy nerviosa... Entonces... Vale... Vemos que Ahsoka está con este pueblo... Que están como... Están esclavizados... Y ella está... Pues como... Intentando... Sacar una información... Y aparte... Pues entiendes que también lo quiere como... Ayudar... Liberar o algo así... ¿No? Sí... Parece una historia de este estilo... Y eso es lo que se llama Ahsoka... Entonces que pasa... Llega Mando... Con Baby Yoda al planeta... Y... Le reciben en esta ciudad... Tal cual... Y le encargan que mate a Ahsoka... Mando pues evidentemente... Acepta... No acepta... No quiere decir que hace como... Sí, sí... Cuenta lo que quiere... Porque quiere saber dónde está Ahsoka... Claro... Es que se notaba... Cuando había llegado... Que lo iban a recibir... Se han plantado Ahsoka... Seguro... Porque es que... Tiene toda pinta... Era así... Sí... Pero ha durado dos segundos... Claro, claro... Entonces nada... También está el tema de esto de Bescal... La Lanza... Sí... La Lanza... La líder de ahí... Sí... La que manda ahí... ¿Cómo la he llamado? Ya... Se me ha olvidado... Bueno... La que manda ahí... La que está al mando de toda esa... De toda esa región... De todo ese pueblo... Que está dentro de una especie de... De lugar mucho más lujoso... Sí... Y lo que está por eso son esos pobres... Toda la estética muy... Samurai... Japonesa... Sí... Tanto la de fuera en plan japonés pobre... Como la dentro en plan japonés rico... Sí... O sea... Está claro que ha sido totalmente... Bueno... A Filoni ya le gustan estas cosas... ¿No? Sí... Aquel de los aldeanos... O sea... Muy así... ¿No? A Filoni... Siempre... Entonces... La tía esta... Era... Ahí súper... ¿No? Lujosa... Y le ofrece la lanza a esta... Sí... Pero... Lo que va es a buscarla... Claro... Entonces nada... ¿Ves cómo la busca? Y cuando la está buscando... Es cuando... Es más tarde... Lo de que parece que sale Moray... Bueno... Que parece... No sé si es ahí o antes... Pero... No sé si es ahí antes o después... Pero... Pero... Hay de espaldas un plano... Que parece que aquí... A mano izquierda... Aparece... Parece un búho... ¿No? En acción real... Lo que pasa es que es oscuro... No sé... No sé... Al trasladar... Al live actor... Tampoco te han dicho nada mal... ¿Vale? Pero... Moray... Para quien no lo sepa... Si alguien no ha visto Clone Wars... Es una especie de búho... De... De Turza... Que se llama Convor... En... En... En el universo Clone Wars... En el universo Star Wars... Que... Acompaña siempre a Soka... ¿Vale? Que es como su... Digamos... Ángela Guarda... Eso está explicado también... En un arco de Clone Wars... O sea... Todo eso que es su historia... Pero es como... Nuestro vídeo de Clone Wars... Sabréis por qué... Y quién es... Y qué es... Y todo eso... O sea... Tiene explicación... Pero bueno... Te lo dejan ahí... Como... Bueno... Podría ser... No sé... 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 Porque no somos enemigos... ¿Vale? Y entonces... Dicen... No... Es que he venido... En plan... No sé... Que le hice... A pedirte algo... O hablar contigo... Que estaba buscando... Y dice... Espero que sea por él... Y mira... A Baby Yoda... Y entonces... Se ponen uno... En frente del otro... En una ruquita... A hablar... Y ves a Baby Yoda... Que está haciendo como... Y tú dices... Está hablando... Porque a Soka está como... Y mando por ahí... Como... Con un padre... Esperando después de la consulta... Del médico... No sé qué está pasando... Y tú dices... Sí, sí... O del psicólogo... O algo... O sea... Ahora qué me van a decir... Y es como... Estoy hablando... Y es como... No es que hablen... Pero como que se entienden... Por la conexión... Sí, sí... Hablan de forma... En plan... Con telepatía... En plan... En la fuerza... Algo así... Claro... Y entonces le dicen... Lo de que se llama Grogu... Aquí es el momento... En plan... El bebé sabe su nombre... Y es muy gracioso... Porque entonces... Ahora en adelante... Cuando... Madone le dice... Grogu... Entonces sí que hace... ¿Eh? Sí... Porque dice... El chaval... Y dice ella... No... Grogu... Y... 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 O sea... Le encanta que... Es como... Sí... Me llamo así... Sí... Y entonces... Esperaros... Tranquilos todos... ¿Eh? ¡Que no coges brazos! ¡Que baby Yoda! ¡Que a Sata coja baby Yoda en brazos! Se ha cumplido su sueño... Eh... Su mayor sueño en la vida... Su mayor aspiración en la vida... En la vida... En la vida... En la vida... Y... Es que yo... Yo quería llorar... No sé si habéis visto la reacción... Porque en un día... La habremos puesto o no... Quedábamos ahí pensándolo... Pero si la habéis visto... Yo... Eso es lo más importante del capítulo... Voy a seguir hablando... Pues nada... Nada... Volvemos como ellos... Van comunicándonos... Y como... Y como Ahsoka... Le explica... A Mando... Cosas muy interesantes... Claro... Cosas muy interesantes... De Grogu... ¿No? Le explica que ha estado... En el templo de Jedi... Antes de la... Del Imperio... ¿No? Que ha estado ahí... Un poco de tiempo... Le ha intentado entrenar... O sea... Entendemos que Yoda... Ha entrenado de Yoda... Claro... ¿No? Porque... Quiero decir... Que Yoda se dedicaba a entrenar... A los chiquitines... A los chiquitines... A los pequeños... Entonces... Claro... Es que yo no solo me lo puedo imaginar... Con su grupito de amigos... Cuando todavía era un bebé... Sin... Sin problemas... Ahí todos juntos... En plan... Haciendo sus fuerzas... Y sus cosas... Claro... Que ahí... Pues... Treinta años... Treinta y pico años... Claro... Exactamente... Pero... Claro... Diciendo bebés... Sí... Siempre se ha visto eso... ¿No? Entonces... Entonces sería como totalmente... Pero... Ahora mismo... Pensadlo... O sea... Podemos tener... Una imagen... De cualquier producto... Ambientado en... Antes del Imperio... En la guerra clon... Cuando sea... Un cómic... Lo que sea... Y puede salir... Baby Yoda entrenando a Yoda... O sea... Yoda entrenando a Baby Yoda... No... Puede ser Yoda entrenando a Baby Yoda... O puede ser cualquiera... Puede ser Baby Yoda ahí en el templo... O sea... Algo que antes era como... Hola... Vamos a ver... Es que puede pasar por ahí... Obi-Wan... Y estar de fondo... En la habitación... Baby Yoda entrenando... Claro... O sea... Es que... Eso pasó... Eso ocurrió... En la serie de Obi-Wan... Puede aparecer Baby Yoda ahí... Claro... Es que es muy fuerte... O sea... No sabíamos de dónde salía... O dónde estaba... O... No sabíamos nada... Y ahora ya sabemos que sí... Que estaba ahí en el templo... Y alguien se lo llevó... Y el bebé se acuerda de todo eso... Pero luego todo se lo vuelve oscuro... ¿Por qué? Porque le han hecho mucho daño... A mi niño ha sufrido muchísimo... Es que... De hecho luego... En el capítulo... Tiene sentido... Tiene sentido... Tiene sentido... Y más tarde... Vale... Es cuando te lo dicen... Que el niño tiene... Pues... Mucho miedo... Y que él retrae la fuerza... Claro... Porque no quiere que lo encuentren... Porque cuando lo encontraron... Le hicieron sufrir... Exactamente... Haciendo el progreso de toda esta mierda... Durante años... Después de que lo... De que lo raptaran... Fue escondido... Después de la guerra... Pero fue... Entonces a mi niño... Solo usa la fuerza cuando tiene mucha hambre... Tiene miedo... Claro... Tiene miedo... Pero eso es lo que le dice a Soka... Porque le dice... No puedo entrarlo... Tiene un vínculo muy fuerte... Le dice que tiene un vínculo muy fuerte... Con el mando... De padre-hijo... Algo que... De eso le llamó... Pero que mola que lo digan... Y le dice que no puede entrarlo... Porque... Con ese vínculo... Y solamente... Y por el miedo que tiene... A usar la fuerza... Eso... Le puede llevar al lado oscuro... Y hace referencia... A Anakin cuando dice... He visto lo que eso puede hacer... En alguien poderoso de la fuerza... El más poderoso de nosotros... El mejor no es lo que nos da... Y es como... Mira que es la vaina tío... Es que... Es que... Es que... Es que cuando dice eso... Es que... O sea... No me decía su nombre... Pero es como... Oye que mi maestro Anakin dice Walker... Era el puto amo... El más fuerte de todos... Y... Le pasó esto... Claro... Pero es que también os digo... Ya vemos el camino que sigue... Yo... Yo quiero que... El vínculo con mando... Le haga estar del lado bueno y todo eso... Pero... Exactamente... No lo entreno... A ver... Yo creo que no... Pero es como... No lo entreno porque... Esto puede ser chungo... Por lo cual... ¿Vení yo así? No... A ver... Yo creo que... Vamos... Me podría jugar lo que fuera un 99%... Que no va a ocurrir eso... O sea... Pero tiene ahí... Un peligro... Es una persona que podría ir para cualquier lado... Que yo creo que con la ayuda del mando... Que yo creo que con la ayuda del mando... La narrativa de la serie va a jugar con eso... Pero... Yo creo que no va a ocurrir al final de eso... ¿Verdad? Porque ya han hecho esa historia con Anakin... Y no van a hacerla otra vez... Claro... Han hecho esa historia con Anakin... Han hecho esa historia con Ben... Van a hacerla con Baby Yoda ahora... Es como... Venga por favor... Sería un poquito repetitivo... Pero bueno... Aparte del trauma de los niños... ¿Sabes? Ya... Pero te hagan abierto el camino... Claro, claro... O sea... Ya estamos con eso... Que bueno... Previamente en esta escena... En la que... A Soka le intenta... Le dice... Por la mañana mediré su fuerza y tal... Intenta que le coja... Le lleva a la pie del ciste... Y yo... Como... Al suelo... Y entonces ya... Con mando... Sí que le... Sí que le coge la bola... Porque es la que quiere... La bola blanca... De la nave... Pero es eso... Como no quiero usarla realmente... La... La fuerza... Me he repetido un poco igual... Pero ya sabéis que es... Como... Pues nada... Entonces... Ha hecho alían... Mando y a Soka... Sí... Y... Algo que prevíamos... Pues... Claro... Desde que hemos visto... La gente esta aquí... Que tenía todos estos esclavos... Que tenía toda esta gente ahí... Atemorizada... Sabíamos que... Mando y a Soka se iban a enfrentar a estos... Y los iban a... A barrer a todos... Estaba clarísimo... Y... Todas esas secuencias... De acciones... Sí... Hay acciones... Brutal... Es que Soka... Joder tío... Es que Mal no mola... Pero es que Soka con las espadas... Es que... Visualmente... Es que hay una escena... La escena está que es de cerca... Que está oscuro... Y de repente sale su cara... Hace espada haciendo... Sí... Hay dos... Droides... Dos soldados... Y ya está ya de atrás... Y es como... ¡Dios! Que brutal... 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 Y... Bueno... Aparece también... El padre John Connor... Eh... El Caedris... De Terminitos... ¿Vale? Que... Aquí ya está... El hombre... Pero también... Con el visto... Recordado que... Se anunció de tiempo... Que iba a aparecer a su temporada... Y bueno... Aquí está... Y... Este es el pistolero... Con el que le sigan tratando... Armando contra este pistolero... Y... Ahsoka contra la líder... ¿No? La... Sí... La jefa de todo el single... Pero que yo al principio he dicho... A ver... Es que a Ahsoka... Le tendría que costar... Menos esta batalla... Porque es muy putada... Pero en realidad... Luego lo ves... Y a ver... La batalla dura 5 minutos... Y ni se despeina... Sí... Es una batalla... Pero ya me entendéis... Que no... Que ella está... Muy fresca... ¿Sabes? Yo creo que tampoco está ella... Como a tope... Porque le quieren dar un poquito... Porque le quieren dar un poquito de juego... Pero evidentemente a Ahsoka... Esto pasa por encima... Claro... Pero evidentemente yo creo que no está... Dándolo todo... ¿Sabes? No está como si estuviera... Esperando con Vader... Que estaría como... Está como... Bueno... Sí... Pero luego sé que voy a ganarte... Hay que dar el juego... Ya... Pero porque ahí siempre hacen el... Hacer un... Don't break esto... Sí... Bueno... Y... Y lo interesante... Bueno... Y mando más al otro... Al padre John Connor... Que el otro también es así... Un poco tramposillo... La escena mola... La escena mola... El tío es con mucha tensión... El tío es en plan... Eh... Esa es una escena típica... De western... Sí... Comentarle que está muy bien... La escena típica... Y bueno... Lo importante... Lo que vamos a decir... Es cuando... Ahsoka le pregunta... ¿Dónde está tu jefe? Que es lo único que ella pregunta al principio... Sí... ¿Quién es tu jefe? ¿Quién es tu jefe? Y le dice al final... ¿Dónde está Thrawn? ¿Dónde está Thrawn? Vale... Lo único que se ha encontrado Thrawn... ¿Vale? Es que se ha perdido con Ezra... En la religión desconocida... Claro... Servido para la serie... Que mañana... Que hoy... El viernes... El viernes es hoy... No sé... No sé qué digo... Que cuando sea... Anuncien ya... La secuela de Revers... Esa secuela... Que todos esperamos... Con ansia... Con... Con... Con Ahsoka... Con Sabine... Buscando a Ezra... ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están? ¿Qué cojones? Cuéntamelo ya... Es que ese momento... O sea... Con esto de Ahsoka... Vamos a ver... Cien por cien... Es que tiene que pasar... Ahora... Todos las estamos esperando... Pero ahora las tenemos más... Y en Live Action... Joder... Que ya tienes ahí... Que sabes que está Reina... Así que ya está... Ya tira... Tira... Tira para adelante... Entonces... Creo que está servido ya... Tienen que hacerlo ya en nada... No sé... Sería lo lógico... El caso... No sé... Porque esa gente es su jefe... No se sienten... No lo explicarán... No creo que lo expliquen aquí... En Mandalorian... Que se llaman trama... No... Yo creo que esto... Lo han puesto... Porque además... Creo que... Sí que avanza la trama... Creo que... Ay... Perdonad eh... Estoy muy nerviosa... Creo que sí que te dicen... Datos importantes para mí... Sobre Baby Yoda... Por ejemplo... Que se revele el nombre... O que había estado en Temporal Jedi... Que había sido entrenado... Que está reprimiendo la fuerza... Porque tiene miedo... Y eso es peligroso... Yo que sí... Son cosas que yo creo que son importantes... Sobre el niño... Que es uno de los protagonistas... O sea... Para mí sí es importante... Y aparte le da otra pista... Para seguir el camino... Que al final... Es de lo que se trata de la serie... Te van a ir dando pistas... Que te van a llevar a cosas... Y luego otras cosas... Porque si no te dirían... Oye... Si te irías... Dejarías al niño y se acabaría... Con lo cual... Creo que está dentro... Que no es el plan... Pero sí... Evidentemente sirve mucho... Para... Precuela de la serie... ¿Sabes? Pero a la vez... Creo que sirve bastante... Para la... Sí... Para el drama de la propia serie... Claro... O sea... Hay otro detalle... Que le dice a Ahsoka... Porque Ahsoka finalmente le dice... Que no va a entrenarlo... Sí... Que él tiene que estar con su padre... Que es él... Y le dice que vaya... Al final de todo... Cuando me han liberado la ciudad... Y la gente estaría feliz... Y todo... Claro... Le dice que vaya un planeta... Que es un planeta... Digamos... Una montaña... Un templo... Y que sí... Y que depende de cómo actúe... Si usa la fuerza... Puede venir un maestro... Y tal... Quiero decir... Vamos a ver... Es que no ha dicho la frase de... No soy un Jedi... Ya... Eso no lo ha dicho... Pero... Pero bueno... No sé... No es su serie... A ver... A ver... La referencia... De Ahsoka a eso... Quiere decir... Hace referencia... Totalmente... A Luke Skywalker... O a Ezra Bridger... Quiere decir... Son los únicos dos Jedi... Que ya conoce... Que conocemos nosotros... Y que sabemos que conoce ella... ¿Vale? Y dice... A mí me ha hablado muchos... Como decir... Pueden venir dos... Que yo sepa... No sé si hay otro lado... Quiero decir... ¿No estáis diciendo que va a aparecer Luke... O Ezra... En el futuro? A mí me has agobiado... Porque yo es que no me lo había planteado todavía... No había todavía gestionado el capítulo... Es que imagínate... Oh... Espérate... No sabemos hasta qué punto podría llegar la serie... Hasta qué punto podría avanzar... Podría ser Rey... Hostia... Pero... Tenemos que irnos un montón de tiempo por antes... Y si es así... Pero... Pero... ¿Va a tardar tantos años en ir al templo? No sé... A lo mejor lo lleva... Pero el niño no quiere usar la fuerza... Y luego tiene que volverlo a llevar... No sé... A ver... En cualquier caso... O sea... Aparece a Luke o a Ezra tal... Porque lo han dejado vendido... En plan... Solo somos nosotros... Estudiarais... A no ser que se inventen otro nuevo... También puede ser... También puede ser... Pero... Es... Yo creo que se puede entender por ahí... Pero... Lo que también creo... Es que Ahsoka va a volver a aparecer... Que... Lo estoy pensando... Porque... Joder... Giancarlo Esposito dijo que tenía... Batería de espada de láser... O sea... A lo mejor... Lucha de espada de láser... Que no sabemos... Sí... A ver... Giancarlo Esposito pelea contra alguien... Con la espada de láser... Joder... Es Ahsoka... Si... Ya tiene espada de láser... ¿Quién más va a ser? No sé... Ha parecerá finalmente... El actor este... Que no deja de trolear a todo el mundo... Con que se cerradice... Eh... Rahul Kohli... ¿Te imaginas? A lo mejor que no... No sé... Es que... A ver... No lo sé... Porque el arco de Ahsoka... Parecía muy cerradito... A ver... muy cerradito... Está todo para abierto... Pero en lo que respeto a esta serie... Parecía bastante en plan... Claro... En plan... Me has visto... Y ha sido tu camino... Pero bueno... Pero este claro... Giancarlo Esposito pelea contra alguien... Hemos vivido pelea contra alguien... O sea... Tiene que... Tiene que... A lo mejor... ¿Qué? Ah... A lo mejor... ¿Te imaginas? Y no has peleado con nadie... Sí, sí... Bueno... Y nada... Pues poco más... Es que... Ha sido un capitulazo... O sea... Un capitulo muy bueno... Dirección de Filoni también... Espectacular... Eh... Hace... 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 Pues eso... Es ese rollo jabonés... Que es como... Que Star Wars... Queda muy bien... O sea... Ya lo hizo con... ¿No? Lo ha hecho en el capítulo de Clone Wars también... Es que... Madre mía... Brutal... Yo amo a Filoni... Te quiero tanto... Nada... Pues nos ha salido a Ahsoka y Infaction... Por fin... Después de tantos años... Vale... Eso nos queda... Pues acostumbrarnos un poquito... Porque... Como hemos dicho... Cambia... Muchos ratitos... Sobre Baby Yoda... Sobre Grogu... No se si... 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 No se si os han sido algo por decir... Pero vamos... Si lo comentaremos... A ver... Este vídeo es muy centrado... Pues en Ahsoka y en Baby Yoda... En Grogu... Porque es... Pues lo más importante... A nosotros... Por lo menos... No nos molesta nada... Que esto sea así... Que a lo mejor salga menos Mando... Porque... Un Grogu sí que tiene mucha importancia... Y es uno de los coprotagonistas... Con lo cual... A veces... Uno menos... Otro más... Para mí... Está totalmente correcto... Yo no... Yo no... Claro... Hay una cosa... Que... Que mucha gente pensaba... Que... Que Baby Yoda... Y se va a quedar con Ahsoka... Y Mando iba a seguir su camino... Es viola... Es viola... No puedo decir una cosita... Espera... Baby Yoda... Y Ahsoka... Ahsoka... Cogiendo... A Baby Yoda... Es el punto más grande, ¿no? Aquí... Ahsoka más pequeña... Y el niño sonido... Jamás se lo ha vencido... Bueno... Pues... Lo que comentaba mucha gente... Que... Para nada... Nosotros lo creíamos... Es que... Baby Yoda se va a quedar con Ahsoka... Y Mando iba a seguir su camino... Pero es que eso era la notería... A ver... A ver... A ver... Que con todo el respeto que lo piense... Ah... A ver... 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 No puede haber series sin Baby Yoda... No... Luego pasará que... Secuestra a Baby Yoda... Venga a un vídeo... Mando tenga que ir a por él... Todo... O sea... Pero va a estar todo el plato centrado en Mando y Baby Yoda... Entonces... No se va a quedar a Ahsoka con Baby Yoda... Eh... Y si no ya acaba así... Por lo menos... Todavía no... En saber algún día en el futuro... Claro... Si se queda... Acaba así... No acaba así... Nosotros pensamos en eso... Lo tenemos que decir... Y... Así que nada... Y nada... Sí... Pues... Tampoco necesitamos mucho más comentar... Sí... Sí... Este vídeo va a ser el comentario de Manuel Lómalgargo... Porque claro... Solamente de... Esperar a Ahsoka... Veinte veces... Yo ya ocupo todo el vídeo... Entonces... Claro... Así que por favor... Comentadnos qué os ha parecido... Si conocíais a Ahsoka... Si no tenéis un vídeo en el canal... Explicadme un poco lo importante de ella... Eh... Si os ha gustado... Cómo ha salido en Live Action... Qué os ha parecido el capítulo... Y todo eso... Si... A ver... Que a alguien no le haya gustado... Pues... Se respeta también... Nos ha encantado... Vale... Así que nada... Pues... Gracias por vernos... Dale like... Si os ha gustado el vídeo... Compartid... Suscribíos... Sí... Y ahora... Nos vemos la próxima... Adiós...